Mariela, Mónica y Jimena Seña Que tú seas mi novia Para mi amigo César Tejada En Sabaneta, salúdame a Julio En tu casa te hacen la vida imposible Porque ellos no quieren que tú seas mi novia Pero eso no importa, yo voy a insistirte Yo sé que al constante Dios da la victoria No dejes que te llene más la cabeza de cuento Ya tú estás grandecita pa' tomar tus decisiones Ya yo te he demostrado cuáles son mis sentimientos Y sabes que contigo tengo buenas intenciones No voy a obligarte, tengo que escoger Queda de tu parte, tú verás a ver No voy a obligarte, tengo que escoger Queda de tu parte, tú verás a ver No dejes que te llene más la cabeza de cuento Ya tú estás grandecita pa' tomar tus decisiones Doctor Jaime Uribe Muchas gracias por su apoyo Álvaro Cotera y Stífer González ¡Alejandro de la Osa! ¡Apoyando lo nuestro! Niña Pechichona Niña Pechichona Linda consentida Se nos da el cariño Grande que te tiene Compadre de mi alma Compadre de mi corazón Roger Martínez en Los Sosa Dile a tu familia Que se esté tranquila Que no tenga miedo Que mi amor te conviene Yo voy a cuidarte Como ellos te cuidan Y voy a quererte Como ellos te quieren No dejes que te llene Más la cabeza de cuento Y a tu esta grandecita Pa' tomar tus decisiones Ya yo te he demostrado Cuales son mis sentimientos Y saben que contigo Tengo buenas intenciones No voy a obligarte Te toca escoger Que era de tu parte Tu verás a ver No voy a obligarte Te toca escoger Que era de tu parte Tu verás a ver No voy a obligarte Te toca escoger Que era de tu parte Tu verás a ver No voy a...